Escucha Atende Recibe Observa Y disfruta La mejor música La mejor programación Palabra directa Y alimento para tu alma Para fortalecer Tu fe, tu familia Y tu casa Casa TV Televisión para tu casa Gracias por sintonizar Casa TV 50.1 aquí en Phoenix, Arizona Es el mejor canal hermanos Estamos con esta programación maravillosa En la cual nosotros tenemos el privilegio De llegar a sus hogares Para compartirle el conocimiento De la palabra de Dios En esta ocasión Están nuestros hermanos Acuerpando este programa Nuestro hermano Pablo Tapia De la hermosa cosecha Hermano Aquí estamos para dar una palabra En nombre de Jesús Para que hagamos este cuerpo de Cristo Lo hagamos como debe ser Como dice la palabra Y más que nada Enfocándonos a la cosecha de hoy De este tiempo Para que sea de bendición en su vida Y mi hermano Juan Amén hermanos Dios los bendiga Mi nombre es Juan Estamos en el tiempo de cosechar hermanos Amén Gloria a Dios Que esta sea una palabra de bendición Y que sea una palabra que toque corazón Este es el tiempo de cosechar hermanos Y aquí estamos para dar alimento Al necesitado hermanos Amén Hermano Paul Hermano Jorge 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 Montoya Bienvenido hermano Aquí juntamente con mis hermanos Cada uno de ellos Hablando de lo que Lo que Dios ha hecho con nosotros Y hablando del Del tiempo de la cosecha Del tiempo de cosechar En estos tiempos Nosotros hemos visto Lo que Lo que está pasando En lo espiritual En lo carnal Y hemos visto Que estos tiempos Donde está más difícil Para las cosas de Dios Se han puesto mejor Yo tengo Ya voy Para 11 años Hermanos En la iglesia Y hoy Yo nunca pensé Estar en este momento En las cámaras Y hablando De la palabra de Dios Y yo sé que hay personas Que nos están escuchando Y que están necesitando De lo que Dios Nos ha dado a nosotros Porque es el tiempo De la cosecha Nuestros servicios Son los domingos A las 9 Y a la 1 Es el segundo servicio Y a las 6 de la tarde Es el tercer servicio De nuestra iglesia La hermosa cosecha Y nosotros le hemos puesto Al programa Tiempo De cosechar Amén Porque sabemos Que hoy es el tiempo Hoy es tu día Si estás escuchando Nosotros estamos invitando A nuestra iglesia Los viernes A las 7 También Así que Hermanos Aquí estamos Aquí estamos Para platicar Hermanos Estoy contento De que Me hagan invitado Y estemos juntos Amén Dios me lo bendiga Hermano Pete Y bienvenidos Cada uno de ustedes Gracias Y bienvenido A toda la gente Que está ahí Que nos está escuchando Y que está esperando Algo de parte de Dios No es de nosotros Amén Amén Mire a Dios Que bendición más maravillosa De veras hermanos Porque Este canal Ha sido Diseñado Por su propietario Un saludo para mi hermano Moisés Herrera Amén Hermano Moisés Es una gran bendición De verdad De que usted Tenga ese valor De meterse A estas cosas Grandes Porque usted sabe De que todo tiene un propósito Es una gran bendición Para todo el pueblo Que está escuchando No solo los que están En Phoenix, Arizona Tiene la oportunidad De verlo también Por internet Y la verdad De que se han alcanzado Muchísimas almas Por medio de la radio Y sé de que se va a hacer De la misma manera Con la televisión Y hermanos Estamos aquí Para apoyar El gran ministerio La visión Que ha sido encomendada En las manos De nuestro hermano Moisés Herrera Y este Aquí estamos Para compartir Palabra de Dios Hermanos En esta ocasión Para entrar en el tema Queremos hacer referencia Al nombre de nuestro programa Tiempo de cosechar Y queremos hacer Énfasis En lo que nosotros Estamos cosechando En estos momentos O que es lo que nosotros Queremos cosechar En un futuro Dependiendo de lo que Nosotros queramos cosechar En el futuro Es de la misma manera Que nosotros vamos a tomar La decisión De sembrar hoy La semilla La semilla tiene que ser Seleccionada Para poder cosechar Algo seleccionado Frutos verdaderos Que de verdad Edifiquen No solo la vida Personal de nosotros Sino que la vida De nuestra familia La vida en general De nuestra comunidad De nuestra iglesia Porque la verdad Es que cuando nosotros Sembramos El fruto adecuado Cosechamos El fruto Que nosotros Queremos hacer Porque no podemos No podemos sembrar Maíz Y cosechar frijol Es ilógico Entonces yo los invito Que busquen A la palabra de Dios En San Lucas 643 Y dice En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Dice así Este Lo tiene Usted hermano San Lucas ¿Qué hermano? 643 643 Amén hermano Ok Ya lo tengo 643 hermano Ya lo tengo Si no lo puede leer Hermano Por favor No es buen No es buen árbol El que da Malos frutos Ni árbol malo El que da Buen fruto El 44 También hermano Así es Hasta el 45 Hermano Ok Porque cada árbol Se conoce Por su fruto Pues no se cosecha Higos De los espinos Ni de las zarzas Se Se Vendimias Vendimias Uvas El hombre bueno Del buen tesoro De su corazón Saca lo bueno Y el hombre malo Del mal tesoro De su corazón Saca lo malo Porque de la abundancia Del corazón Habla la boca Claro que sí Aquí dice de que Depende el tesoro Que nosotros tengamos En nuestro corazón Es de lo que nosotros Vamos a cosechar A ver Lamentablemente Cuando nosotros Estamos en nuestra Juventud Tomamos la decisión De casarnos Con la persona Pues a la que amamos Pero cuando empezamos A tener hijos Empezamos a apropiar La familia Muchas veces Hacemos Un mal uso De nuestra autoridad A lo mejor Pensamos Que por ser El padre De la casa El gobernante Del hogar Vamos a dar Malos ejemplos Pero no pensamos En el futuro Que es lo que nosotros Podemos cosechar Entonces Esas son las consecuencias En una ocasión No muy lejana Voy a testificar Referente a mi padre Ya que pues Tengo la misma Historia de vida Con mi esposa Pasó por el mismo proceso Y la verdad De que nosotros Lo que hacemos ahora Como cristianos Es orar por nuestros padres Porque no fue El camino adecuado Que ellos nos enseñaron Pero el Señor Con su gran misericordia Por medio de nuestros abuelos Nos infundieron Lo que es el temor a Jehová La palabra de Dios Penetró hasta el cuétano De nuestros huesos Y aquí estamos firmes Hermano Con la convicción De que Dios Nos ha dado De alcanzar alma De traer almas Y sembrar La palabra de Dios Para que podamos Recibir la cosecha Que tanto necesitamos Y pues No es por casualidad Que se llame así La hermosa cosecha En nuestra iglesia Esa iglesia Ha sido diseñada Con ese nombre Tan especial Porque el hermano Moisés Recibió de Dios Ese gran mensaje De cosechar Y el sembró Y ahora está cosechando Y nosotros somos Los que estamos Labrando la tierra Para traer Esa gran bendición Así de que hermanos Amigos Analicen Exactamente Que es lo que está sucediendo Con sus vidas En este momento Que es lo que están cosechando Que es lo que quieren Recibir en el futuro Y yo les invito Que siembren en ustedes La palabra de Dios Para que cosechen bendiciones Para que alcancen La salvación De toda su familia Y que puedan así también Alcanzar la salvación Del alma De todos sus amigos Porque todos Tenemos un alma Todos tenemos que Entregar cuentas Un día Y tenemos que Estar frente a Dios Entregando buenas cuentas Y queremos nosotros Estar en la vida eterna Gozando En ese gran paraíso Que en el que están Las moradas celestiales Para todos los que Han sembrado Han cosechado Y han permanecido Sembrando y cosechando Bendiciones de parte de Dios Amén Si usted trae Alguna palabra En referencia al tema Amén Hermano Mire Tengo una palabra aquí Pero ahorita que ya me viene A la mente Porque Dios Trabaja en la mente De nosotros Pero lo importante Que usted ahorita Que nos está mirando Ponga atención A lo que nosotros Estamos dando hermano Porque estamos dando Palabras Estamos Esto que estamos haciendo Nosotros Viene de parte De Dios Porque la visión Que fue puesta En nuestro pastor Gracias a Dios Nosotros la hemos tomado Y así es como Nosotros vamos a ayudarle A él A traer esas almas Vamos a cosechar Vamos a ayudarle A hacer la cosecha Que él Que él Quiere Que nuestro padre Dios Amén Gloria a Dios Así es Traigamos A su rebaño Porque hermano Estamos en los últimos tiempos Y no hay Mucho tiempo que perder Tenemos que trabajar Duro en esto Para que Tu vida sea transformada Para que tu vida Sea alcanzada Por Dios Hermano Mira hermano Déjame decirte una cosa Mi madre Es una persona cristiana A años Yo me acuerdo Estaba chiquito hermano Y yo dormía En la banca De la iglesia Pero crecí Igualmente Como los padres No pueden tomar Tanto control De los hijos En una vez Que crecen Pero Pero la cosa Es que Mi mamá Fue persistente Ella Estuvo Perseverante En las cosas De Dios Hermano Amén Gloria a Dios Yo le aseguro Que las oraciones De ella El clamor Que tuvo hacia Dios Es lo que me tiene Aquí a mí Entonces Hermano Yo te hablo Conforme a la palabra La cosecha Mi hermano Pero la cosecha Del reino de Dios No es la cosecha Mía No es la cosecha Del pastor Moisés No es la cosecha De ningún hombre Es la cosecha De Dios De nuestro padre De nuestro creador Entonces hermano Yo te hablo En ese sentido De que entiendas De que Las oraciones Del padre Las oraciones De la madre Son escuchadas Por Dios Y tú Debes de entender Que es lo que Debes de hacer Por tus hijos Sembra algo En tus hijos Para que ellos Sean alcanzados Por la palabra Ahora nosotros Te hablamos a ti Que tú Seas alcanzado Por la palabra Para nosotros Engrandecer El reino de Dios Y tener una buena Cosecha contigo Para que tú Vengas aquí Junto con nosotros Y te goces Así como nosotros Nos gozamos hermano Amén Que Dios te bendiga Ojalá Que Dios Que seas tocado En este momento Y al final del programa Vamos a hacer una oración Para que tú Hagas el recibimiento De nuestro padre En tu corazón Y nos puedas Acompañar aquí En la iglesia Y puedas Disfrutar del reino de Dios Como nosotros Disfrutamos del reino de Dios Así es Amén Aleluya hermano Pues yo He aprendido Del evangelio hermanos Y creo con todo mi corazón Que el Señor Me ha llevado Por el buen camino hermano Así es He hecho Todo lo que Dios Me ha mandado Y yo sé que el Señor Me tiene aquí Con un propósito Muy grande hermano Amén De que Dios Dice Ir por todo el mundo Y predicar el evangelio Ahorita En este momento Podemos estar llegando A muchos lugares hermanos Y es una bendición Estar en este lugar Y un privilegio Estar aquí hermanos Con mis hermanos Y yo he sembrado Y he aprendido A sembrar en mis hijos Amor Amor de Dios hermanos En su corazón Temor de Dios En su corazón Porque Dios hermano Dios nos ayuda A abrir nuestros ojos A enseñarnos A caminar Por el camino correcto Hermano Amén A ti amigo Televidente Si tú No conoces O no le has dado La oportunidad A Dios De que entre A tu corazón Yo te invito En esta noche De que le des Una oportunidad A Dios Dale una oportunidad A Dios Este programa Es una bendición Hermanos Es tiempo de cosechar Hermano Dios Ha profetizado Que Phoenix Será para Cristo Amén Gloria a Dios Así es Y nosotros lo creemos Con todo nuestro corazón Que Dios Ha empezado A trabajar En esta ciudad Hermanos Y creemos Y estamos en la visión De nuestro pastor Moisés De que él Ha creído a Dios Y nosotros queremos ser Un pilar En esta iglesia Hermano Y queremos Que tú seas parte De este avivamiento Hermano De esta cosecha Hermano Porque la cosecha Viene Dice El sembrador Trata Quiere tirar la semilla En buena tierra Hermano Y nosotros queremos Que esta semilla De esta noche Caiga en una tierra Fértil Hermano Donde haga Producción Donde haya Haga efecto En tu corazón Este Yo te invito Y espero Que en esta noche Tu corazón Se ha tocado Se ha tocado Por una palabra De aliento Con una palabra De bendición A tu vida Así como Dios hizo con nosotros Ese cambio Hermano Amigo televidente Que tú estás escuchando Si tú no le has dado Una oportunidad a Dios Dios te ama Tanto como a nosotros Él no tiene más amor Con nosotros Que contigo Él te ama a ti Y él te dice Abre tu corazón Dale una oportunidad A Dios En esta En esta En esta noche Y nosotros Nosotros Al final de este programa Vamos a estar orando Por ti Y vamos a aclamarle A Dios Por tu vida Para que toda Cadena Toda atadura Sea rota En el nombre de Jesús Amén Hermano Jorge Pues Ya vieron Ya escucharon hermano Y ya vieron Lo que cada uno De nosotros Expresamos Con nuestro corazón Que Lo que hemos recibido De parte de Dios Lo que hemos estado Aprendiendo Lo que Venimos dando ¿Me entiendes? Eso Eso no viene de nosotros Eso Eso viene de parte de Dios Eso viene para ustedes Los que Están escuchando Los que no conocen a Dios Los que quieren Algo Diferente Nosotros Nos venimos mostrando No de nosotros Sino De parte de Dios En la hermosa cosecha Ahí hay mucho espacio Para ti hermano Y va a haber mucho amor Como dijo mi hermano Juan Pero no es de nosotros Eso es de Dios Y nosotros Venimos Dándote Lo que nosotros Está en nuestro corazón Y venimos Haciendo Énfasis En el tiempo Que es En estos días El tiempo de cosechar El tiempo De De sembrar Cosas buenas Como está diciendo Mi hermano Juan Y mi hermano Pid Mi hermano Pablo De sembrar algo bueno Para tus hijos Algo bueno Para tu familia Que eso Eso va a ser algo Que nunca Nunca nadie Te lo va a poder robar Porque Lo que tú le das A tus hijos Eso el diablo No te lo va a poder quitar Si tú se lo pones Y eso ellos Están fuerte en su corazón Su discernimiento Y la forma de pensar Ellos van a pensar Como tú les has enseñado Hermano Y hermana Que están escuchando Jóvenes Que están escuchando Los hijos Los familiares Es tiempo ahorita De que se acerquen a Dios Hagan un tiempo Ahorita que están Ya 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 vieron que Es fácil Tener A Dios Dentro de tu casa Ábrele tu corazón Y deja lo que Él te ministre Deja que Él te ministre Deja que Él Diga Y haga contigo Lo que Él quiere No lo que Nosotros queremos Hermano No lo que Nosotros Estamos deseando Que tengas una religión Más No necesitas una religión Más Hermano Necesitas a Dios En tu corazón Necesitas Ese cambio Que viene de arriba No No de nosotros Y ahorita Es el tiempo Ya hermano Es el tiempo De que tú Tengas una relación Con Dios Así que no pierdes El tiempo Nosotros vamos A estar aquí Todos los miércoles Vamos a estar Hablándote Diciendo Lo que Lo que Lo que Dios Quiere para ti Hoy nosotros Le hemos llamado El tiempo De la cosecha Ese es el nombre Del programa Pero hoy te estamos Hablando De la cosecha Que es lo que Tú quieres cosechar Hermano Tú que has empezado Una familia Tú que ya tienes Tiempo con tu familia Tú que fuiste golpeado Con tus padres Que has sido abusada Abusado O sea Que es lo que Quieres cosechar Cambia tu forma De vivir Y tu forma De pensar Y Dios te va a dar Algo nuevo Algo que tú No pensabas Que lo ibas a hacer Pero hoy Viene tu tiempo Así que Dispón tu corazón Y aquí estamos Cuatro hombres De Dios Que estamos Pidiéndote Que busques De Dios Que busques Y te acerques A Él Este es algo Que entró hasta tu casa Hermano Y si lo prendiste Es porque Dios Está ahí Y está tratando contigo Así que Esta es tu noche Hermano Y estamos aquí Para orar Interceder No gente No gente Que Que está lista Que diga ya Lo ha alcanzado todo No hermano No lo hemos alcanzado todo Pero tenemos Al que lo puede todo Hermano Que no es por casualidad El que tú Hayas encendido La televisión Y hayas sintonizado Este canal Las casualidades Para Dios No existen Tú estás dentro De un programa De Dios Y en esta hora Te venimos a hablar A tocar Esa puerta De tu corazón En el nombre De Jesús Para que seas tú Quien tome la decisión De abrir Esa puerta A Dios Ya que Dios Nunca va a entrar A tu corazón Nunca esperes De que Lo que normalmente Dice mucha gente Voy a esperar A que Dios Entre mi corazón Si tú no le abres La puerta A tu corazón Dios nunca va a entrar Tú tienes que abrirla Tomar la decisión Porque por eso Dios nos ha dado Libre alberrillo De tomar decisiones En nuestras vidas Tú tienes que abrir La puerta De tu corazón Y decirle a Dios Entregar todos Tus pecados Todo lo que has hecho En tu vida En las manos de Dios Y decirle Dios mío En esta hora Yo entrego mi vida a ti Quiero que todos los pecados Por muy negros que sean Se conviertan En cenizas Se conviertan Como la blanca lana A mi vida Porque yo necesito Servirte a ti Quiero ya no más Volver al pecado Ya no quiero continuar Haciendo cosas malas Porque no quiero cosechar Cosas malas No sé que edad Tú tengas Puedes ser joven Puedes ser De mediana edad O puedes ser Un anciano Pero el tiempo Que queda De vida En esta tierra Para tu persona Debes de emplearla En el mejor negocio Que es el camino De Dios Es la obra De Dios Ayúdanos A ganar almas Ayúdanos A llevar esa palabra Porque es mucha La miez Pero son muy pocos Los que están trabajando En cualquier situación Que tú estés viviendo Si tú tienes la confianza Nosotros venimos En el nombre de Jesús Queremos que tú Compartas con nosotros Anota este número Ahorita lo voy a dar Busca un lapicero Un papel Y anota este número Este número Nosotros lo vamos a tener Abierto Las 24 horas Queremos ser Apoyo tuyo En tu vida A la hora que tú Necesites de nosotros No escatines Ningún esfuerzo Para buscar de Dios Hermano, amigo El número de teléfono Que quiero poner A tu disposición En este momento Y a partir de hoy Va a ser tu línea De auxilio Va a ser tu 911 Y confiando en Dios Nosotros vamos a poder Nosotros no somos quienes Vamos a transformar tu vida Nosotros no somos quienes Vamos a llevar el milagro Que tú estás esperando Pero si podemos nosotros Llevar la palabra de Dios Llevarte un mensaje En base a esta palabra Para que tú puedas recibir Todo lo que tú quieras recibir Pero te repito Siempre y cuando tú Abras las puertas De tu corazón Y dejes a Dios entrar Que limpie todo lo que hay ahí Y Él convierta tu vida En una vida De provecho En una vida de bendición Mi número de teléfono Es 602-904-1127 Hermano, amigo Si necesitas de un apoyo Yo cuento aquí con mis hermanos Que ellos estarán dispuestos Yo le llamaré a las 2, 3 de la mañana Que yo reciba esa llamada Le llamaré a mis hermanos Y nosotros haremos una oración Llegaremos al lugar Donde tú quieres que lleguemos Para que oremos Por quien tú necesites que oremos Iremos a visitar A cualquier enfermo Que tengas en el hospital Llevaremos tus cargas Te ayudaremos Apoyaremos a todo lo que tú necesites Hermano Estamos a tu disposición No lo pienses más Muchas personas Hermanos Yo me he encontrado Con muchas personas Que dicen Los evangélicos Solo Tienen mal testimonio Los evangélicos Se disfrazan O tratan de ponerse un vestido Refiriéndose a la palabra Pero que sus actitudes Son diferentes Nosotros queremos que nos conozcas Nosotros queremos Compartir el fruto Que Dios nos ha permitido Estar cosechando En este momento Porque un día Alguien sembró en nosotros Alguien sembró la palabra de Dios De la misma manera Que nosotros lo estamos haciendo En este momento Algún día nosotros También recibimos esa semilla Y ahora estamos cosechando Estas grandes bendiciones En donde hay frutos De gran abundancia De mucha variedad En donde Dios Por medio de cada fruto Suple tu necesidad Amén Tú puedes escoger La semilla Que más Se apegue a tu necesidad Amén Y esa es la semilla Que te va a dar El fruto de salvación Esa va a ser la semilla En la que Dios Va a hacer su obra Tan maravillosa Que va a lograr Todos los propósitos Que tú te has trazado Y no has podido lograr Lo vas a lograr En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Te lo digo Podemos confiar en Dios Por lo menos Una vez Y veamos De que Dios es capaz Ya no nos fijemos En los demás Ya no veamos A diestra Ni a sidiestra Porque es vanidad Pensar en los demás No podemos confiar En el hombre Los evangélicos Incluso Malos que lo diga Pero han habido Hasta pastores Que han fallado Pero si nosotros Ponemos la mirada En el hombre Definitivamente Nosotros no vamos A escoger La semilla Que entre En nuestra vida Estamos escogiendo La semilla errónea Estamos escogiendo La semilla Que no nos va a dar Ningún buen fruto Entonces Hermano Amigo Abre tu corazón En este momento Queremos Recibir esa llamada La llamada De salvación A tu vida Ha llegado Y está ahí En ese televisor Dios está Hablando A tu vida Tú no sabes Que puede suceder El día de mañana En estos tiempos Tan peligrosos Pueden suceder Tantas cosas Uno puede morirse Hasta sentado Ahogado Con un trago De agua Puede morirse Comiendo O sea Uno no es dueño De su vida Para saber Hasta donde uno Lo va a tener Cuando uno compra algo Uno dice Bueno Esto lo voy a tener Por tanto tiempo Y yo lo voy a desechar Cuando ya no me sirva Nuestra vida Ha sido comprada Con sangre Pero le pertenece A quien la compró Que es a Dios A Jehová de los ejércitos Y Él es el único Que sabe Y Él es el único Que tiene la llave De cuando Nuestra vida Va a terminar Así de que Como nosotros No sabemos No somos dueños De tal cosa Entonces En el nombre de Jesús Te imparto esta palabra Recibela Llámame Cuando termine Esta programación Llámame Y estaremos Haciendo una Oración especial Levantaremos Nuestras manos A tu lado Y ayudaremos A llevar tus cargas Porque Dios Así le ha placido En esta hora La palabra No regresa Yo lo sé Así como nosotros Recibimos Así sé Que tú recibes Y te unirás A nosotros Estarás pronto En este lugar Dando tus testimonios Invitamos Invitamos a hermanos Que vayan a otra iglesia Y tengan testimonios Grandes Grandes Que traigan Para poder ganar Masaje Porque este canal El hermano Moisés Ha sido De gran misión Para todos los estados Que no es solamente Para su iglesia Él ha dicho todo el tiempo De que este canal Lo comparte Con todas las iglesias Lo comparte Con todos aquellos Que tengan una palabra De vida Para todos aquellos Que quieran sembrar Una semilla de fe Una semilla de amor Para que se coseche Esa semilla Para que todo lo que Estamos viviendo Corrompidamente En nuestra ciudad Sea destruido Porque nosotros Vamos a empezar A cosechar amor A cosechar bendiciones Así de que mis hermanos Es una gran bendición Haber estado En este programa